Y comenzamos los duos, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre es? Rayleigh Macedo de Razo. ¿Tu pareja? No, la pareja de canto, por supuesto. Alan Silva y Rayleigh Macedo. Rayleigh Macedo. Ustedes son el dúo Banderas, Sin Banderas. Yo soy Leonel. Y yo Noel. Y somos Sin Banderas. Un día más se llena de color. Y tú vendrás, llenándolo de amor. Ya no me preocupo el caminar, porque tú estás aquí. Y pierdo todo el miedo que me da, porque tú crees en mí. Tú me enseñaste a disfrutar. Otra, chicos, otra. Y vida mucho más, dejando el sufrimiento atrás, dándome un amor real. Siempre tan natural, lleno de libertad, lleno de dar. Eres tú quien sabe bien lo que es. A ver, muchachos, les voy a pedir que cantemos otra canción, porque hay algunas cositas que me han llamado la atención, la armonía. Esta es la gente de casting, que no le dice a la gente qué canciones deben cantar. Así les digo, les digo. Pónganse bonito de acuerdo, porque en el momento que juntan las voces, es ahí donde hay algunas desafinaciones, algunas cositas que se escuchan raro. Y me duele, en el fondo de mi corazón, la herida, cerrado todavía. No hay forma de que pueda olvidarte yo. Yo siento que te vado, y a mi vida siempre intento olvidar. Y te vuelvo a encontrar, siempre en cada rincón, o debajo del mar. Si me voy del planeta, eres estrella fugaz. Ah, es un poquito, es un poquito. Ok, chicos, vamos a parar aquí. Porque yo a ustedes les veo futuro como dúo, creo que tienen ahí para crecer, pero no como sin bandera. Así que yo, mi voto es que no. Sí, es la verdad, se siente muy débil. Pareciera que estoy en una parroquia, más bien escuchándolo a ustedes. Y la verdad, es un corito, bonito, pero no es el sin bandera, el dúo que es, tiene presencia en el escenario. Entonces yo también le digo que no. Muchas gracias, Alan y Ray. ¿Se va a contar un tema más? Ah, que me alcance la vida. Lo que pasa que, bueno... De verdad, chicos, de verdad, ya les hemos escuchado dos temas y creo que lo tenemos claro. Gracias. Muchas gracias, chicos. ¡Gracias! 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 Bienvenido, caballero, yo soy. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es, este, Waldir García, vengo desde Piura y voy a interpretar a Anthony Keyes, el vocalista de los Red Hot. De los Red Hot Chili Peppers. Muy bien, ¿vino a verlos cuando estuvieron en Lima? Eh, en realidad estuve en Piura, pero no, no pude venir, pero sí me moría por ahí, estar acá, pero no. ¿Eres fan de los Red Hot Chili Peppers? Obviamente, lo hice seis años. Muy bien, entonces el escenario es todo tuyo, por favor, di quién eres y adelante. Yo soy Anthony Keyes. Estuve en la línea de la mañana para ver el show. It's not a night of, it's not a night of, it's not a night of, it's not a night of. By the way I try to say I feel better. Waiting for. It's not. Estuve en la línea de la mañana para ver el show. It's not a night of, it's not a night of. No. It's not. Entender o aprender cómo es que cantan ellos, porque no estoy escuchando la voz. Lo siento mucho. Ay, gracias. Claro, claro. Como si tienen la voz suavecita, no lo dejas. Pero si hubiese cantado... No, mira, te voy a contar algo que yo fui al concierto. De Red Hot Chili Pepe. Por supuesto, fui con unos amigos y de verdad que no... No, no es... No tiene nada que ver. Lo bueno es que tú sabes sus canciones. Sí, sí. Tengo mi cancionero. ¿Cómo te llamas? Eh, Waldir. Ok, Waldir, tú eres fan de los Red Hot Chili Pepe. Así es. Ya, pero realmente, yo honestamente te voy a decir que en lo absoluto se parece tu turno de voz a la voz del vocalista de Red Hot Chili Pepe. Es una pena, porque en los ensayos me está saliendo muy bien y hasta da... Nervios. Así es, pero no. Bueno, nervios, una vaina, una vaina. Buenas, buenos días. Buenos días, todavía estamos de mañana. ¿Cómo estás? Bienvenido al casting de la segunda temporada de Yo Soy. ¿Cuál es tu nombre? Luis Alvarado. Luis Alvarado. ¿Desde dónde ha venido Luis Alvarado? El Callao, Carmen de la Legua. De Carmen de la Legua. Bienvenido. Cuéntame. ¿Quién te animó a venir al casting? Mis amigos, más que todo. Tus amigos. Ellos te han dicho que te pareces al cantante que vienes a imitar. No. No te han dicho eso. Me animaron por la voz. Te han dicho que no te pareces y por eso has venido. Por la voz. ¿Qué es lo que te han dicho? No, es que me animaron porque como sé cantar, me dices, ¿por qué no vas? Es una oportunidad. Tú sabes cantar. Ajá. Muy bien. Discúlpame una preguntita que no tiene nada que ver con el canto. Discúlpame, Ricardo. ¿Por qué tienes el cabello tan grande, tan largo? Bueno, digamos que me gusta, sí. Ah. ¿Y es para tu, que la personalidad, este, rockera? Sí, también. Muy bien. Nada más de una curiosidad. Yo sé que tú querías preguntarle eso, pero no, este... No. Como comprenderás, este, Fernando, los temas de cabello yo no los registro mucho. No forman parte de mi experiencia. No los domino, no los manejo. Qué bueno que estés tú aquí en el curado para ayudarnos con los temas de arreglos de cabello. Lo que aparentemente son tan importantes. Bien. Volvamos, por favor, al casting. Cuéntame, ¿quién eres hoy día en el escenario? Hoy yo soy John Bon Jovi. Muy bien, John Bon Jovi. Te digo, por favor, que nos digas con seguridad. Yo soy John Bon Jovi y canta. Yo soy John Bon Jovi. Angel smile, it's what you say. You promised me heaven and put me to hell. Tears of love gotta hold on me. When patience and patience you can't break free. Oh, you love gotta hold on me. Oh, there's no word to run. No one can save me. The damage is down. Shout to the heart and you're too bad. You give love a bad name. Bad name. I'll play my part and you'll play your game. You give love a bad name. Bad name. Say you give love a bad name. Pum, 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 pum. ¿Te transformaste? Por ahí. Eso hay que hacerlo en el escenario también cuando voy. Hola. Muy bien. Estuviste un poco tímido al comienzo. Empezaste a cantar y salió otra personalidad. Yo te confieso que al principio me impresioné. Me pareció escuchar la voz. Luego la imitación se fue perdiendo. Te empecé a escuchar más a ti que a la voz de John Bon Jovi. Pero esas primeras dos, tres frases me convencen de que puedes hacer la voz. El hecho de que la hayas perdido luego ya es un tema de ensayo y de técnica. Yo voy a decir que sí. Que sí pasas a la siguiente etapa. Yo también voy a decir que sí. Bienvenido a la siguiente etapa de Joss. Muchas gracias.